¡Oh! ¡Oh! La oscuridad no existe en mi camino Eres la luz que aludina mi destino Eres mi fuerza y mi energía En los momentos difíciles que llegaste a mi vida La oscuridad no existe en mi camino Eres la luz que aludina mi destino ¡Una la dos veces a la casa! ¡Mexican South System! ¡Mexican South System! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!